Yo puedo vivir sin la tele, pero no puedo vivir sin escribir. Cuando me di cuenta, como hace 12 años, el año 90, ese año yo me propuse escribir, pero en serio, porque antes había escrito desde muy joven, pero de una manera dispersa y furtiva, escondiendo las cosas que escribía. Y en ese momento dije, bueno, si quiero ser un escritor de verdad, tengo que dejar la tele. Yo estaba en Perú. Y dejar el Perú, incluso. Yo sentía que ahí no podría escribir. Entonces me fui, primero a Madrid, después a Washington, y ya en Washington me casé y me quedé y escribí. Escribí tres años largos mi primera novela, no se lo digas a nadie. Viviendo, digamos, de mis ahorros, ¿no? Dejé la televisión. Y esto cambió mi vida. Y creo que ahí comprendí que tenía que seguir escribiendo. Jaime Bailey, un personaje que es sinónimo de polémica y que desde la aparición de su primer trabajo literario supo ganarse el lugar de Niño Maldito entre las nuevas figuras de la narrativa latinoamericana. Y es que los libros de Bailey, cuya figura está más asociada con la imagen de un animador de televisión, parecen destinados al escándalo y a la discordia, porque cada vez que alguno aparece, el revuelo es inevitable. Esta no es una novela meramente sobre el amor, no es un triángulo amoroso, como se ha descrito con cierta ligereza. Es, ante todo, una historia, sí, de amor, en la que intervienen también los engaños, las traiciones, las venganzas, las bajas pasiones, digamos, como en casi cualquier gran historia de amor. Pero el tema central de la novela es el perdón. Yo he querido que estos personajes, que son tan contradictorios, porque pueden ser muy buenos y muy malos, muy compasivos y muy vengativos, muy generosos o muy mezquinos, yo he querido que al final se entienda el perdón como un acto desesperado, heroico, admirable, de amor. No cualquiera que ama sería capaz de perdonar lo que ellos se perdonan en la novela. Se perdonan heridas terribles, es decir, tremendas caídas a los infiernos. Pero en el perdón, en todo perdón, en un perdón de estas dimensiones éticas, yo creo que late siempre el amor. Yo siento que en esa novela tú planteas mucho lo de los valores, la traición de los hermanos, el abuso de los hermanos, el mismo, vamos a decir, el sentimiento de sentirse utilizada de la mujer por uno de los hermanos para herir al otro como parte de una venganza o como parte de un plan. Yo no sé si cuando Elena decía lo de la sociedad, podemos llegar ahí a cómo están los valores hoy en el mundo, que todas estas cosas ocurren y tal vez al final no se perdonan las personas, porque es la autoestima, yo tengo que valer y qué van a decir de mí si yo perdono. No sé si podrías hablar un poco, no sé, a lo mejor de eso, que me parece muy importante. Que esto está en el corazón de la novela. Es decir, yo creo que la novela es también una reflexión sobre el daño grandísimo, sobre la infelicidad y las desgracias que traen, por una parte, las mentiras, porque estos son personajes que mienten mucho, que juegan ese juego de la duplicidad moral, y por otra parte, el odio, la venganza, el rencor. Esto siempre trae mucho daño. Es una forma de envenenamiento, de intoxicación, de amargura, que no sólo hiera a los demás, sino a uno mismo. Por ejemplo, yo creo que Zoe es una mujer muy desgraciada, muy infeliz, porque su marido le miente. Su marido reprime unos deseos o unas fantasías, queriéndola, porque yo no dudo de que su marido la ama, en verdad. Pero no tiene el mínimo coraje de exhibir ante ella, ante su esposa, también sus miserias. Entonces, Ignacio, a Ignacio yo lo veo como un prisionero de su propia reputación, de su sentido machista del honor, del poder que ha atesorado y que ejerce de una manera tan estricta. Lo que está escrito sobre su piel. Claro, como Ignacio le miente a ella y se miente a sí mismo, porque hay un punto de represión en Ignacio, hay un punto de culpa, de autoflagelación, de esa mentira nace la infelicidad que uno percibe en esa pareja. La distancia, incluso la crueldad, el tedio que se han instalado en esa vida conyugal. Hacen el amor los sábados por la noche. Y esto no es hacer el amor. Entonces, claro, y evidentemente también hay mucho sufrimiento y mucho dolor como consecuencia de que el menor, Gonzalo, es incapaz de perdonar. Porque él fue víctima de una afrenta, de un abuso, de una emboscada muy deshonesta de Ignacio. Pero si lo perdonara, si fuera capaz de deshacerse de esa sombra del pasado, claro, seguramente podría recuperar la buena relación que hubo antes de esa traición. Entonces, yo sí creo que en cierta manera la novela hace una defensa encendida de los valores inestimables de decir la verdad siempre y de perdonar, por supuesto. Bailey nos cuenta de sí mismo. Comencé a escribir en el año 90, cuando tenía 25 años, en un crudo invierno madrileño. Y desde entonces no he podido dejar de escribir. Es a la vez una condena y una bendición. Y no dudo de que es también mi vocación más verdadera y creo que perdurable. Bueno, yo no creo en la inspiración. Yo creo que si tú, Inés, te sientas a esperar a que las musas te turben y te secuestren, se te va la vida. Yo creo en el trabajo, en la disciplina, en el oficio. Escribir es un oficio como cualquier otro. No es tampoco un oficio más noble o más virtuoso. Es un oficio incluso un poco egoísta. Pero la inspiración tiene... ¿En algún momento la inspiración está allí actuando? ¿En qué momento? ¿O tu trabajo es pura transpiración? No, no, yo creo que tiene que haber una mínima dosis de talento para que un escritor sea capaz de organizar bien una mentira, que es la novela. La novela es una mentira. Y una buena novela es una mentira que pasa por verdad. Una mentira que te parece verdad. Cuando tú como lector, como lectora, sientes que esas mentiras que el narrador ha urdido son indudablemente ciertas, que esos personajes son reales, que eso que te está contando ha ocurrido en verdad, entonces el narrador ha triunfado. Entonces sí tiene que haber una mínima dosis de talento, de inventiva, de inspiración, pero esto viene, yo creo, con el ejercicio mismo del oficio, ¿no? Que es allí cuando vas aprendiendo a encontrar tu propia voz. Yo creo que todo escritor está buscando de una manera muy ciega, desesperada, para tener una propia voz, ¿no? Una voz que sea tuya, única, intransferible, y que te distinga de los demás, ¿no? Jaime Bailey es también el autor de un libro poco convencional de poesía, impúdico y tierno, una especie de diario íntimo en el que expone sus propias dudas y temores, sus pequeñas miserias, un libro que es a la vez la bitácora de un viajero perezoso y la radiografía de un aventurero incansable. Jaime, yo me tropecé con ese libro de antipoemas del que acabas. Yo me tropecé con el libro de antipoemas que me llamó mucho la atención, muy divertido, bien interesante me pareció. Hay algunas cosas, creo que debes haberte divertido mucho escribiendo, ¿no? Las cosas que hay ahí. Pero hay unas cositas como esta que me voy a permitir leer, que se llama Cami, que dice, mi flaca preciosa, mi chica, mi china linda, mi Cami deliciosa, ¿quién te quiere más que nadie en todo el mundo? Dime quién, mi amor de mi vida. Compren el libro, compren el libro. Jaime, la pregunta es la siguiente, el libro está muy bueno, pero un escritor o un artista, como creo yo que tú eres, antes un escritor es un artista, llega a un determinado nivel donde ya puede escribir o puede hacer lo que le venga en gana. No, sí, no. Yo te mentiría si te dijera que yo escribo pensando en alguien, pensando al agar o complacer a alguien, yo escribo para mí. Y publico lo que me parece que, ante todo, desde un punto de vista estético, está bien, es presentable, es digno. Lo más importante que ha pasado en mi vida, sin ninguna duda, es ser padre. Nada de lo que haya pasado, ni de lo que vaya a pasar en mi vida, me hará nunca tan feliz como haber sido padre. Y esas son unas líneas balbuceantes, tontas, cursis, porque el amor siempre es cursi, que yo le escribí a mi hija mayor. Porque sin duda es el momento más gloriosamente feliz de mi vida. Yo me perdonaría ser un mal escritor, ser un escritor mediocre, chapucero, me perdonaría, por supuesto, ser un periodista despistado. Me perdonaría incluso fracasar en el amor. No me perdonaría, en cambio, ser un mal papá. Esto es algo que yo no me perdonaría. Para mí la tarea más importante de mi vida es darles a mis hijas todo el amor, toda la ternura que ellas necesitan para crecer bien, y para tener luego la fortaleza, la autoestima, el coraje para atreverse a ser felices. Fíjate, yo creo que es mucho más fácil, y esto que voy a decir es un poco duro, pero es más fácil ser infeliz que ser feliz. Es mucho más fácil quejarse y sentir autocompasión y amargarse la vida. Ser infeliz no es tan difícil, ¿no? Ser feliz es una conquista, es una batalla, y hay que atreverse a eso. No hay que tenerle miedo a la libertad. Mucha gente le tiene miedo a la libertad. Y yo no quiero que mis hijas sean así. Por eso escribí ese poemilla impresentable. Ahí se nota, bueno, en el poema se nota el sentimiento que te embargaba en ese momento cuando lo escribiste. Ahora, ¿en alguna oportunidad has escrito algo con la idea de molestar, en este caso? Bueno, yo es que creo que la literatura, la buena literatura, la literatura revulsiva, provocadora, tendría que tener esa capacidad de molestar, ¿cómo no? Bueno, yo creo que está bien que la literatura se permita, se atreva a... A causar cierto escozor. Sí, sí, por supuesto, a causar cierto escozor y a incomodar a cierta gente y a recordarles que hay cosas que están escondidas en el armario, abajo de la alfombra, que uno como escritor agita, sacude, airea y muestra con un cierto descaro. El escritor tiene una sola obligación, que es la de ser fiel a sí mismo, a su propia imaginación, a sus demonios, a sus fantasías, a su propia corazonada estética y a su propia voz. Esta es la única fidelidad que uno no puede traicionar. Todo lo demás se puede traicionar. Y a todos los demás, y en especial a los poderosos y a los dueños de las verdades absolutas y a los predicadores de la moral, que casi siempre son unos farsantes y unos embusteros, a todos ellos hay que molestarlos, y en buena hora. Y si se escandalizan, bienvenido sea el escándalo. Esta es la función del escritor. Jaime, leí que tú dices que cuando tú escribes, tal vez no estás escribiendo de ti siempre. Ningún escritor tiene tantas historias para escribir siempre de él. Pero que después, cuando terminas de escribirlo, sientes que a lo mejor tú viviste aquello que tú acabas de escribir y nunca en tu vida te has visto en una situación parecida. Eso me imagino que te desgasta, te hace, no sé, sentir a veces extenuado. Cuéntanos un poquito. Bueno, esto es exactamente cierto. Uno no cuenta lo que ha vivido. La mayor parte de lo que uno cuenta no lo ha vivido en sentido estricto. Pero, si bien todo eso que uno ha contado lo ha imaginado, lo ha fantaseado, no es una manera menos intensa ni menos real de vivirlo. Al hacerlo, al fantasear, al delirar, al extraviarte en las brumas de la imaginación, tú estás viviendo también. Para mí, escribir es como un acto de esquizofrenia. Yo dejo de ser quien soy y mudo de piel y me vuelvo otro, me vuelvo otra. Y en la novela esta que presentaste ahorita, eras Ignacio, Gonzalo o Zoe. ¿Por quién sufriste más? Eran los tres, pero era más ella. Era más ella. Yo pensé que iba a ser más los hermanos. Yo pensé que me iba a identificar más con los hermanos. Con ambos por igual, porque el autor, el escritor suele, y por eso todas las novelas son muy autobiográficas, transferir a sus personajes muchas cosas escondidas de uno mismo. Secretos, heridas del pasado, fantasías, apetencias, vicios. Todo esto uno lo mete de contrabando en sus personajes. Hay cosas que yo veo en Gonzalo que son muy mías y otras que distingo en Ignacio que también siento cercanas. Pero curiosamente, Inés, al final de la novela, yo me sentía mucho más ella. Y es la primera vez que escribiendo me he sentido una mujer. La primera vez. Y yo sufría con ella mucho, mucho. Es decir, compartía sus angustias, sus tormentos. Y además no sabía a dónde me iba a llevar ella, porque es que yo no tenía control sobre ella. Ella me había secuestrado a mí. No sabía cómo de antes iba a terminar esta historia tan desgarrada. Y a veces yo le hablaba, porque yo hablo mucho cuando escribo. Me paro y doy vueltas y eso. El punto de locura, de violencia, de entrar en trance cuando uno escribe. Porque realmente dejas de ser quien eres. Y vives otras vidas. Esto es la literatura. Vives otras vidas. Pero las vives en verdad. Entonces tu reflexión es muy exacta en ese punto. Y es que no porque estás mintiendo, eso que estás contando deja de tener una cualidad de verdad, de verosimilitud. No, eso que has fabulado, que has mentido, es tan real como la vida misma. Y a veces más real aún. Y yo sufrí mucho, fue una agonía con el final de la novela. Bailey nos dice que su lado oscuro, con el tiempo, se ha convertido en un asunto muy rentable, casi en una profesión. A pesar de eso, nada lo turba, nunca pierde la serenidad. Y como ya lo habrán notado, habla pausadamente y con naturalidad, casi sin emoción. Claro que en algún momento logramos resquebrajar ese témpano de hielo, haciendo uso del humor. Me preocupa mucho el hecho de que quieras ser solamente escritor y nos estés negando una serie de cosas extraordinarias, que sea como esas entrevistas maravillosas. Oh, sí, 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 sí. Y con respecto a eso quería preguntarte, ¿te arrepentiste de haber hecho alguna de las entrevistas de las que hiciste en televisión? ¿Hubo alguna que... Sacando a Lila Murillo? No, pero... Lila Murillo... No, yo no la sacaría. Me pareció un personaje larger than life, como dicen los gringos. Larger than life. Es demasiado grande para que... No puedes creer que sea verdad. Es un personaje absolutamente delirante, real, maravilloso. Y uno dice, la realidad supera la ficción en América Latina. Es un realismo tropical. Claro, ¿no? A mí me pareció un personaje... Fíjate, yo he saqueado mucho de la televisión para inspirarme literariamente. Porque la tele me ha permitido conocer a unas gentes pintorescas, extravagantes, lunáticas, que me han excitado mucho desde el punto de vista creativo como escritor. Ahora, estoy hablando mucho, me pediste una respuesta breve. ¿Qué entrevista preferiría, digamos, editar? No haber hecho. Hombre, yo recuerdo alguna entrevista con Irene Saez, nada personal, ¿eh? Nada personal. Que me dejó como muy... muy triste. Y es verdad, ¿eh? Sentí que... que... que algo estaba mal. Que... no quiero ser cruel, pero sentí que... no había nada, absolutamente nada de cierto ahí, pero nada. Y esto me entristeció. Ahora, ¿qué... qué otro personaje quisiste entrevistar y nunca te aceptó la invitación de ir al programa? Bueno, mucho. Gabo, por ejemplo. Con Gabo he hablado y... nos hemos encontrado más de una vez y lo admiro tanto y él no... no va a la televisión. De ninguna manera. No porque tenga algo contra mí, sino porque le tiene como una alergia a la televisión. Él cree, como esas tribus indígenas, que la televisión... roba un pedazo de tu alma, ¿no? Y cuando te hacen un retrato, una fotografía, hay una... parte íntima de ti que están como... como... violentando, ¿no? Como arrancándote. Es una gran sabiduría la suya y tal vez por eso es que yo a veces trato de... de replegarme un poquito y de no... exhibirme tanto en la tele. Y aunque Bailey escapa de Lima, donde hasta ahora nunca había podido escribir, y donde es considerado además un pervertido, sus personajes siempre regresan a esa ciudad donde nació y se crió. Una ciudad que hasta el momento conocemos desde su óptica transgresora, donde la cocaína y las discotecas juegan un papel central, y donde el autor explora el homosexualismo y, peor aún, hasta el bisexualismo. No, primero, muchas gracias. Y segundo, lo felicito, porque es bueno que ustedes den la batalla por las palabras, por los libros, por la sensibilidad, ¿no? Hay que ver menos televisión y hay que leer más. El mundo estaría menos loco si la gente leyera un poquito más. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y claro que el programa se acaba abruptamente. La idea es dejarlos con las ganas de saber más. Por ello, es bueno que acudan a los libros. De este autor recomendamos las novelas No se lo digas a nadie y Los amigos que perdí. El poemario Aquí no hay poesía. Y, por supuesto, la novela La mujer de mi hermano, de la cual se habló hoy.